Uno de los objetivos de la gobernadora del Valle del Cauca es poder fortalecer la seguridad dentro del departamento. Es así como se aprovechó la visita del ministro del Interior para dejar a conocer todas las necesidades que tiene este territorio en infraestructura para la seguridad. Ante esto, el ministro del Interior enfatizó en todos los trabajos que se harán en el Distrito de Buenaventura, en donde se espera poder instalar 200 cámaras de seguridad. Entendemos las dificultades que ha atravesado la ciudad y el departamento en los últimos meses. Somos conscientes de la importancia que tiene además recuperar esa seguridad y tranquilidad para la reactivación económica del Valle y de toda Colombia. Se trata de enfrentar, obviamente, a la delincuencia común, pero también a las bandas criminales y a los grupos que están asediando al departamento y a la ciudad. Ustedes bien saben que desde hace ya varios meses, desde que se decidió la sede en Cali de la COP16, se ha venido avanzando en un plan de seguridad para blindar la ciudad. De hecho, la semana entrante habrá Consejo de Seguridad aquí en Cali y en Cartago del Gobierno Nacional con las autoridades locales para ese propósito, pero más allá incluso de este evento que es de la mayor importancia para esta región. A través de este trabajo articulado entre los gobiernos nacionales y departamentales, se busca que los proyectos estén listos al mes de diciembre y de igual manera poder garantizar su financiación y ejecución para el año 2025.